Hola darlings, acerca del video anterior sobre el gran sistema para recordar cualquier información incluyendo los idiomas, las dudas que tenían estoy seguro que te van a quedar claro en este recuerda combinar este video con el video anterior, quédate acá aquí terminaré de explicar este cuadro y empezaremos a hacer ejercicios concretos de cómo aplicarlo al aprendizaje de cualquier cosa, de libros, de discursos, de vocabulario, de frases de todo, les decía entonces que a cada dígito, cada número del 0 al 9 le vamos a dar una consonante simplemente una consonante, por alguna relación, en algunos casos será por la forma que tiene el número y en otros por el sonido como en el caso del 0, aquí puedo también incluir la X si quiero ampliarlo pero realmente no va a ser necesario porque con estas letras que tengo acá ya es suficiente si de pronto tuvieron algunas confusiones es que cometí unos pequeños errorcitos en el cuadro pero acá les va a quedar claro, aquí ya está organizado vamos a tomar entonces el número de arriba, empezamos por este, este número acá va a ser la primera inicial el 1 es la D y acá será la segunda, la M aquí se empieza formando la palabra primero por la N y luego la M toda esta fila le corresponde a la M, toda esta fila le corresponde a la R, toda esta fila a la L y así sucesivamente entonces acá necesito una palabra que empiece por T o D y que lleve después de consonante una M aquí que empiece como consonante por una N o por una Ñ y termine en una M aquí M bajando y M por acá, aquí la R hacia abajo empieza por R y termina con M si completamos esta columna es exactamente lo mismo hacer en las siguientes no necesito llenarte todo esto, es mejor que las palabras las llenes a tu propia conveniencia con lo que tú puedes relacionar, con lo que a ti te diga algo estas son palabras que de pronto serían comunes para mí, pero hazlo con tus propias palabras así que la primera, número 1 sería Dama la imagen de una Dama que tengas tú tienes que tenerla clara, porque la próxima vez que pienses en Dama tiene que volverte de esa misma imagen a la cabeza inmediatamente entre más claro sea este objeto o este sustantivo que estás utilizando acá pues más rápido vas a poder hacer las asociaciones y por ende aprender más rápido luego necesito una palabra que empiece por N y luego siga una M Nemo, el de la película, el pececito una que tenga dos M, pues fácil, mamá que tenga R y M, puede ser la ciudad de Roma y lo representaría de pronto el coliseo romano que empiece por L y luego vaya una M puede ser la ciudad de Lima y algo que sea representativo para ti de Lima esta goma aquí puede ser Cama, solamente me interesa la fonética ya sé que va con C, pero es para que recuerdes Cama y aquí Chamo, puede ser un amigo venezolano que tengas o una amiga venezolana, Chama y por último Puma para formar ahora esta columna en el 8 para que les quede aún más claro recuerda que empiezo por la consonante del número de arriba entonces bajo acá y me doy cuenta que tengo que empezar por una D y luego CH o CH todas van a ser CH, CH, CH al igual que aquí todas serán M, M, M la que cambia es la primer consonante que me la indica el número de arriba entonces una palabra que tenga la D CH pues la ducha NH Nacho algún Nacho que conozcas famoso MCH puede ser un macho o un mocho lo que quieras aquí podría ser racha te imaginas en un casino que estás teniendo muy buena racha y estás ganando y ganando o puedes colocar la palabra en inglés RICH e imaginarte a Bill Gates aquí puede ser lucha imaginándote en un torneo de lucha libre acá un hacha cacho acá chacha el baile del cha, cha, cha y acá algún amigo que tengas que se llame Pacho es exactamente lo mismo que tienes que hacer con todas las demás mira fíjate en el número 10 en el 20 en el 30 en el 40 10 empieza por T y luego lleva una de estas consonantes representando el 0 20 empieza por N y luego lleva una de estas consonantes representando el 0 30 empieza por M y luego una de estas consonantes y así sencillamente hasta que llene todo el cuadro de 100 cosas esas 100 palabras van a ser mis archivos mis carpetas donde voy a guardar la información ahora sí ejemplos de cómo puedo guardar la información si quieres por ejemplo recordar 100 ideas de un libro o aprenderte 100 páginas de un libro hay muchos libros que son muy buenos que son muy prácticos y solamente tienen 100 páginas yo relacionaría el intro o el prólogo alguna parte importante donde todavía no empieza como tal la temática del libro lo relacionaría con el oso por ejemplo si en la introducción dice acerca de qué se va a tratar el libro todo lo que diga de eso lo relaciono que está pasándole al oso o que el oso me lo está explicando a mí o que el oso lo está viviendo cuando ya empieza como tal el primer capítulo o el primer punto entonces todo ese contenido lo relaciono con una taza me imagino que mientras me están diciendo todo eso me voy tomando una taza de café me estoy tomando una taza de chocolate o que esa taza de chocolate se la echo encima a la persona y ojalá esté caliente para recordarlo mejor a la persona en el ambiente en el que está explicando eso si por ejemplo está hablando acerca de la importancia de las emociones entonces me imagino echándole el café o el chocolate y esa persona domina sus emociones en lugar de enojarse se ríe exactamente sigo haciendo lo mismo con los demás capítulos o las demás páginas o las siguientes ideas es solamente relacionar cada idea con esto ¿por qué? porque cuando necesite acordarme de la idea número 5 de una vez yo ya sé que el número 5 es una ola al pensar en la ola me va a venir la imagen con la cual asocié ese contenido por ejemplo la página número 5 hablaba de no ser reactivo ante las diferentes situaciones que me complican la vida sino ser proactivo sacar una enseñanza de eso entonces me imagino una contrariedad con la ola me caigo de la ola o de pronto quedo lejos de la tabla entonces digo ah no importa yo tenía ganas de hacer ejercicio entonces voy a nadar esa acción me está recordando que debo ser proactivo por lo tanto me está recordando la página número 5 o me está recordando el punto número 5 importantísimo para manejar las emociones es un ejemplo ahora con vocabulario vamos a suponer que con las primeras 10 palabras voy a aprender verbos con este casillero que tengo acá de oso tío neo mo río la ojo quilla che apu voy a empezar a memorizar verbos entonces vamos a empezar con verbos muy importantes verbo por ejemplo querer want entonces busco un parecido de la palabra want con algo en español y una vez que encuentre ese parecido lo relaciono al oso les va a parecer que es muy demorado este proceso porque requiere varios pasos pero realmente es mucho mejor que estar escribiendo algo varias veces hasta que supuestamente me lo aprenda para después darme cuenta que se me ha olvidado en cambio con estos casilleros simplemente vengo a la palabra y me voy a dar cuenta que voy a recordarla efectivamente quiero aprenderme entonces el verbo querer que es want se parece inmediatamente encuentro el parecido con guante ya tengo lista la carpeta donde voy a guardar la información como en el computador antes de empezar a bajar la información a meter información tengo creado una carpeta con ese nombre esta es mi carpeta para la palabra querer me imagino entonces que este oso empieza desesperado a pedirme que quiere un guante me hace una escena llorando y tirándose al piso yo quiero mi guante quiero mi guante cuando veo un oso tirado en el piso pidiendo un guante que quiere un guante me voy a acordar que el verbo que tenía ahí era querer want ahora tío me voy a aprender el verbo comprar que es buy imagino la palabra que se parece a buy que es comprar que la que todos conocemos es adiós y simplemente me imagino que mi tío me dice me voy de compras o sea no es normal que el tío se vaya de compras la tía sí pero el tío no diría todo orgulloso y contento y feliz me voy de compras y se va con unas bolsas listas y tarjetas de crédito y empieza a decir bye bye porque me voy de compras la siguiente palabra que voy a aprender verbo es vender ya constaté que vender se dice sell tengo que establecer una asociación de la palabra sell en inglés con algo que se parezca a sell en español sell celia cecilia podría ser sello podría ser una palabra sell el sello entonces me ocurre la genial idea de poner una venta de sellos para qué no sé pero simplemente veo a neo que va por la calle vendiendo y va gritando sellos ya está y está con el traje de matrix me lo imagino con ese traje por toda la calle gritando sellos vendo sellos vendo sellos sell siguiente verbo que voy a aprender es pagar pay se parece a peine peinilla entonces hago una una asociación de que quiero pagar pero en lugar de pagar con dinero pago es con peinillas y quién paga todo con peinillas o a quién le pagan todo con peinillas al pobre mo en el bar el siguiente verbo importante que nos vamos a aprender es get hago la asociación inmediatamente con el español a qué se me parece get 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 a qué me suena por esa sílaba get a mí se me parece a guerra o a david gueta gueta cualquiera puede ser el dj entonces como es obtener conseguir lograr pues me imagino que le digo a alguien necesito que me consigan ya urgente y que llegue acá en pocos minutos david gueta porque voy a hacer una fiesta y lo necesito a él tocando para mí get gueta ahora para poderlo ubicar para poderlo poner en un sitio y poderlo recordar después pues paso a guardarlo en el río entonces me imagino que llegan a buscar a david gueta y está en un río bañándose y me lo puedo imaginar incluso sin ropa para poder recordar más entonces me dicen me llaman y me dicen david gueta está en un río y dice que no puede ir ahorita porque todavía no ha terminado de disfrutar del agua esa imagen va a ser que yo recuerde que get es obtener conseguir llegar lograr encontrar agarrar todos esos significados simplemente me los imagino ocurriendo con david gueta que le están diciendo o yo me estoy imaginando como las personas que van a conseguirlo a él le dicen no es que nos mandaron a conseguirlo y tenemos que hacer que usted llegue allá y los agarramos y lo llevamos y es preciso y ahí están varios significados del get los puedo meter todos todos relacionados a la misma historia y voy a recordar inmediatamente todas las formas o todos los usos del get puedo coger este casillero de 100 palabras de 100 lugares para aprenderme los 100 verbos más importantes del inglés ya tendría bastante terreno avanzado si sé muy bien esos verbos con el significado en español obviamente porque si no sé su significado de nada me sirve saberlos es lo mismo que si no lo supiera ahora ¿cómo ampliar esto y no quedarme solamente en 100 sino pasarlo a mil y a diez mil palabras y cómo hacer para utilizar esto para aprender también fonética y para también aprender aparte de eso oraciones completas y expresiones pues te invito a que veas la parte número 3 de este sistema aunque imagino que estás empezando ya a imaginar formas de cómo aplicar esto para aprender mucho más vocabulario llegar hasta dos mil tres mil palabras que con eso sería suficiente para dominar el idioma y cómo aprender también expresiones y si no se te está ocurriendo ahorita empieza a pensarlo desde ya ¿cómo lo ampliarías? déjame tus comentarios de alguna idea que tengas de cómo ampliar esto cómo utilizarlo para aprender más vocabulario y cómo utilizarlo para aprender frases completas y cómo lo harías también si quisieras aplicarle pronunciación o fonética y qué se te ocurre para que en lugar de que estas palabras fueran en español te quedaran en inglés y de entrada tuvieras un casillero que fuera de inglés ponme esos comentarios acá en el video y nos vemos en el próximo para aclararte con seguridad todas esas dudas eso fue todo por hoy espero que compartas este video espero que te haya quedado más claro ojalá lo llenes con las palabras que a ti te digan algo que sean significativas para ti y que te veas ese tercer y último video para que el gran sistema te quede absolutamente claro y lo empieces a utilizar en todo lo que quieras aprender muy rápido nos vemos pronto bye